Hola mis sopitas, bienvenidos a un nuevo video. Estuve mirando muchos videos en internet y me di cuenta que no muestran la receta como es. Así que le pregunté a mi padre que es panadero y por supuesto me la dio. Aprovecho y le envío un beso enorme a mi padre. No siento más y diciemos. En un bol agregaremos 300 gramos de maicena, 250 gramos de queso costeño, 50 gramos de almidón de yuca. Pero antes de agregarla vamos a desvanecer con una cuchara o un rodillo este polvo que viene granulado. Y cuando ya lo tengas en polvo lo revolvemos. Haremos un volcán con los tres primeros ingredientes y continuamos agregando un huevo con 50 gramos de azúcar. Con los dedos nos vamos a ayudar y vamos a revolverlo poco a poco y agregándole leche también para que se vaya neutralizando la mezcla. A medida que lo necesita agregaremos un poco más de leche. Cuando ya esté todo mezclado, por último le agregamos el polvo para hornear. Continuamos amasando y agregando un poco más de leche para encontrar el punto de la masa. Y así nos debe de quedar la masa, no muy seca y tampoco muy húmeda. Que no se nos pegue de la palma de la mano. Y que las bolitas se formen sin grietas. Ya con el aceite no muy caliente, agregamos una bolita y contamos 7 segundos. Cuando la bolita suba, ese es el punto del aceite. Y cada vez que agreguemos un buñuelo o una bolita y sube, podemos agregar la otra y así no se van a pegar. Aprovecho para enviarle un saludo muy especial a estas personas, agradeciéndoles inmensamente por el apoyo. Y gracias a ustedes mi canal ha ido creciendo poco a poco y vamos para más. Y así nos ha quedado esta ricura tradicional de nuestra Colombia. Mire como quedaron de esponjocitos y blanditos. Y ahora sí a disfrutarlos. Bueno mis sopitas, espero que puedan prepararlos con esta receta. En la descripción les dejo los ingredientes exactos. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Si te gustó dale like y ayúdame a compartir. Soy Lady Opita y nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Bye bye. Chau.